¡Buenos días para todos y todas! ¡Buenos días para todos y todas! A través de las diferentes plataformas digitales, gracias, gracias por compartir este buen lunes, este inicio de semana al cual pues bueno, lo queremos acompañar de buenas notas, de buenos momentos y bueno, de un montón de cosas interesantes. Hoy es 11 de mayo del año 2020, hoy es lunes, es el día número 132 del año, faltan 234 días para que se acabe este año, que sé que para más de uno quiere que se terminara ya, que pasáramos la página hacia el 2021. Pero tranquilos, solo faltan 234 días, no se preocupe. Para hoy es la semana número 20 del año, faltan 20 días para que se termine este mes, este es el segundo lunes de este quinto mes y el próximo festivo será el día de la ascensión, este 25 de mayo. ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué conmemoramos el día de hoy? Pues hoy anda de cumpleaños uno de los más reconocidos productores y compositores de música en Colombia, de esta, por así llamarlo, nueva era. Estamos hablando de un reconocido santandereano, ah no, perdóneme, este es caleño, que Santander es su apellido. Estamos hablando de Quique Santander, este caleño ha sido compositor y productor discográfico para grandes artistas como Gloria Estefan y muchos otros más. Ganador de varios premios Billboard y premios Grammy Latino. El caballero que está en pantalla es Quique Santander, uno de los más reconocidos, lo recuerdan mucho porque él hizo parte de un reality en Colombia, si mal no recuerdo es a otro nivel, donde este caballero hacía como jurado, este reconocido compositor y productor colombiano. Ahí está, con él abrimos esta ventana para el día de hoy, compartimos con ustedes este buen momentico y bueno, nada, se lo damos a conocer a todos ustedes. Buenos días para todos los que a esta hora de la mañana están pegaditos a nosotros a través de nuestras diferentes señales en las plataformas. Recuerde que hoy, luego de las 6.30 de la tarde estaremos con Alfa Noticias, estaremos conociendo qué pasa en el ámbito noticioso, estaremos conociendo qué pasa, qué nuevas disposiciones por parte de la administración municipal se dan, qué pasa en el ámbito político, qué pasa con respecto a los temas del consejo y muchas cosas más de lo que pasa en nuestra ciudad y se lo contamos en Alfa Noticias. Les recuerdo que bueno, siguen los toques de queda, este fin de semana había toque de queda, a pesar de tener unas celebraciones tan importantes como era el Día de la Madre en cada uno de los hogares, sé que este año pues lo celebraron de una manera bien diferente con sus seres queridos, con sus mamás, algunos por videollamada porque no había la manera de estar allí cerca, sé que algunos otros lo hicieron ahí, pegaditos porque la tenían ahí al lado, sé que algunos se pegaron la escapada para irse hasta por allá y saludarla, bueno, otros ni siquiera se acordaron de llamarla, en fin, vi que ayer mucho domiciliario estuvo corriendo, Dios mío, entregando esos desayunos sorpresa, llevándole un buen detalle a cada una de estas mamitas que la verdad se lo merecen todo, ellas todos los días del año merecerían recibir regalos. Sé que hay otras mamás que no cumplen con esa función a cabalidad, pero igual son madres y todas estas mujeres altas, bajitas, gorditas, flaquitas, unas más jóvenes que otras, otras mucho más llenas de años y de experiencias vividas que otras, pero igual todas con ese don que Dios les dio de ser madres. Para ellas, feliz día de las madres, fue el día de ayer, la administración municipal lo celebró antier, con serenata, con saludos, en fin, para todas y cada una de ellas, felicidades y esperamos mamás que cada día Dios les ilumine más para llevar esa templanza, esa sapiencia de poder educar bien a sus hijos, para las mamás modernas, decirles también feliz día, sabemos que los hijos no traen catálogo, y para una familia cuando llega un nuevo ser, es un total aprendizaje y con el transcurrir de los días, de los meses y los años, las mamás van aprendiendo, los hijos van aprendiendo y seguro se da un sano convivir. Ser un papá responsable no es ser un papá permisivo, no todas las veces se le puede complacer a ese hijo, no todas las veces se le puede negar a ese hijo, hay que ir soltando de a pocos, sin ser sobreprotectores, pero sin ser tampoco libertinos a la hora de que mi hijo haga lo que quiera, no, tampoco porque se nos puede convertir más adelante en un gran problema, entonces corrigiendo, pero con cariño, sin ser violentos, como veíamos que hace unos días en un noticiero nacional, una mamá reprendía a una hija, pero de una manera que eso no se veía sino hace muchos años, entonces esas maneras ya no se utilizan, pero hay que ser también, a veces hay que apretar un poquito la rienda, no todas las veces se le puede dar gusto, porque vuelvo y repito, se nos puede convertir más adelante en un adolescente problema, entonces queremos que hayan hijos rectos, correctos, bien educaditos y obviamente pues siendo el ejemplo bueno de cada familia. Entonces para ustedes mamitas, un Dios les bendiga, que ojalá, si en este año no se lograron encontrar con sus hijos, el año próximo sí, sé que ayer hablé con algunas mamás que son familiares y amigas y algunas con su llanto en sus ojos diciendo es que estoy lejos de mi mamá, es que me gustaría ir a darle un abrazo, la costumbre era hacer un sancochito y celebrar con ella, sé que algunos amigos también, la costumbre era irse para algún balneario y disfrutar con su mamá, sé que ayer los restaurantes se quedaron así con todas las ganas de poder vender ese producto especial para ellas, pero bueno, vendrán tiempos mejores y por algo será, por algo será y nos vamos reacomodando nuevamente y esperemos que estas celebraciones del Día de la Madre en años venideros sean mejor. Con un cafecito nos despertamos, les decimos buenos días a todos los que a esta hora de la mañana están conectados con nosotros, a todos los que en este día pues se despiertan con nosotros. Ah bueno, por aquí me dicen que algunos papás que hacen las veces de mamá por X o Y razón, mamá ya no está, falta por algún motivo, algún tipo de separación o porque Dios quiso que ya no estuviese más en este mundo, entonces para esos papás que cumplen la función de mamá, pues también un feliz día, suena algo gracioso, pero también ellos cumplen con una bonita labor. Para todos, buenos días. Y con este café, con un traguito de café, ahí está la taza, ese café ya se ve muy delicioso, este está igual. Para todos, buenos días, qué bueno que a esta hora de la mañana pues podamos compartir con ustedes. Y vamos a entrar en materia, ya me dicen que Laurita está por ahí, que ya se está terminando de retocar un poquitín más, ya viene Laurita con nosotros. Mientras tanto, les voy a contar los resultados de las loterías para que ustedes, si las jugaron durante este fin de semana, pues tengan el chance de cobrarse que en buena hora les tendría muy bien una platica, un dinerito extra no cae mal nunca. Y bueno, les voy a dar a conocer los resultados de las loterías jugadas, el pasado sábado y el pasado domingo en nuestra ciudad. Hay algunas loterías que de pronto no son muy conocidas, otras que no se juegan tal vez aquí en La Dorada Caldas, pero que de pronto alguien que nos esté viendo a través de la internet, en las diferentes plataformas digitales, sí, de pronto en su municipio o en su departamento sí se juegan, en su ciudad sí se juegan. Y arranco con La Caribeña Noche. La Caribeña Noche, su resultado fue 89.05, 8905, el sorteo de El Dorado Noche, el resultado 34.97, 3, 4, 9, 7, el resultado de La Antioqueñita 2, 87.55, 8, 7, 5, 5, La Culona Día, 62, 7, 1, 6, 2, 7, 1, La Fantástica Día, 67, 26, 6, 7, 2, 6, Chontico Noche, 32, 88, 3, 2, 8, 8, El Cafeterito Noche, 14, 84, 1, 4, 8, 4, La Fantástica Noche, 60, 82, 6, 0, 8, 2, Cafeterito Tarde, 44, 35, 4, 4, 3, 5, El Sorteo, El Dorado Mañana, 38, 61, 3, 8, 6, 1, El Motilón Tarde, 70, 13, 7, 0, 1, 3, Es el resultado de esta lotería, Chontico Día, 55, 22, 5, 5, 2, 2, El Paisaloto, Paisaloto, 27, 72, 2, 7, 7, 2, El Sorteo del Dorado Tarde, 92, 7, 1, 9, 2, 7, 1, El Paisaloto Día, 67, 35, 6, 7, 3, 5, La Antioqueñita, 1, el resultado fue 89, 68, Recuerde, estos resultados fueron del día sábado, Para que no se vaya a confundir, Día sábado en la noche, Antioqueñita, 1, 89, 68, 8, 9, 6, 8, El Sinuano Día, 26, 35, 2, 6, 3, 5, El Pijao Oro, 48, 85, Paisita Noche, 66, 85, 6, 6, 8, 5, El Motilón Tarde, 83, 99, 8, 3, 9, 9, Hay hartas loterías jugadas el sábado, La Culona Noche, 6, 6, 0, 0, 6, 6, 0, 0, Es el número de esta lotería, La Caribeña, 28, 0, 6, 2, 8, 0, 6, El Sinuano Noche, 7, 3, 92, 7, 3, 9, 2, Astro Sol, 24, 22, 2, 4, 2, 2, de la serie Géminis, Y cerramos el día sábado, con el Astro Luna, 37, 35, 3, 7, 3, 5, de la serie Sagitario, Y nos pasamos para el día domingo, Conociendo cuáles fueron los resultados para ese día domingo Y que se los tenemos aquí en nuestro Magazine Mañanendo Hoy Lunes Iniciamos entonces con el Sinuano Día Estos son los resultados de ayer, de ayer domingo Los que de pronto jugaron, de pronto jugaron por internet No nos sabe, eh O de pronto en algún otro lugar donde sí, donde no existía ese toque de queda Ayer había toque de queda, entonces creo que no fue mucho lo que pudieron jugar en loterías el día de ayer Igual aquí están los resultados Sinuano Día, 28, 82, 2, 8, 8, 2 El Sinuano Noche, B, 97, 86, 9, 7, 8, 6 El Chontico Noche, 21, 0, 0, 2, 1, 0, 0 Paísita Noche, 61, 79, 6, 1, 7, 9 Paísita Día, 58, 69, 5, 8, 6, 9 Es el resultado Chontico Día, el día de ayer Lo jugaban con el 54, 33, 5, 4, 3, 3 Cafeterito Noche, 64, 37, 6, 4, 3, 7 Colona Noche, 92, 38, 9, 2, 3, 8 El Motilón Tarde 79, 75, 79, 75. La Caribeña Noche 31, 28, 3, 1, 2, 8. Pijao Oro 12, 59, 1, 2, 5, 9 era el resultado de la noche anterior. El Motilón Noche 69, 56, 6, 9, 5, 6 es el resultado de esta lotería. Pasamos a la siguiente. El Dorado Noche 32, 78, 3, 2, 7, 8. El sorteo del Dorado Noche. La Antioqueñita 2, 82, 6, 8, 8, 2, 6, 8 es el resultado de la Antioqueñita. La Caribeña 30, 78, 37, 8 era el resultado. La Fantástica Noche 99, 32, 99, 32. La Antioqueñita 1, 19, 35, 1, 9, 3, 5. Y cerramos el día domingo, los resultados del día domingo 10 de mayo con el Astroluna y el resultado fue 4104, 4104 de la serie Virgo. Ahí estaban los resultados de las loterías, todas reunidas aquí para que usted conozca cuál fue ese resultado y obviamente usted también pueda reclamar si llegó a ganar. Felicidades para los posibles ganadores de estas loterías. Creo que les va a caer súper bien esa platica en el bolsillo. Les va a caer de perlas. ¿Por qué nosotros no nos la ganaremos? Tiene razón, Mireyita, porque no la compramos. Debe ser por eso que no nos la ganamos. Saludos para todos los que a esta hora de la mañana están pegaditos a nuestra señal, a la gente que está conectada con nosotros a través de Facebook, en nuestra fanpage de Canal Visión Dorada. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales, es muy fácil. Muy, muy fácil nos va a encontrar como arroba Canal Visión Dorada. Así como dice aquí, arroba Canal Visión Dorada, le falta el arroba, pero aquí está. Arroba Canal Visión Dorada nos va a encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentra en YouTube, nos encuentra en TikTok, nos encuentra así de facilito. Ni siquiera tiene que llegar a Facebook, en Google nos encuentra, busque Canal Visión Dorada y de una le vamos a aparecer con todo lo concerniente a este canal. En nuestra página web también, a través de nuestros diferentes medios digital, allí encuentran nuestra señal en vivo las 24 horas en calidad HD. Cada vez nuestro ingeniero hace que se vea más bonito, más nítido. A veces sentimos que se ve más nítido que en el televisor. Ahí está, entonces, para que cuando no tenga cómo, nos pegue una chequeadita desde su computador. ¡Laurita, buenos días! ¡Sí, buenos días, John! ¿Cómo estás tú? Hombre, me alegra muchísimo ver esa sonrisa. No hay que decir nada, tú simplemente te muestras con esa sonrisa y ya, el sol sale. ¡Ay, tan hermoso! Así es. ¿Cómo va todo por tu casa? ¡Buenos días también a todos nuestros televidentes que hoy en esta mañana nos acompañan y que salgan un ratito más con un clima bastante agradable! ¡Ajá! Está súper delicioso el clima hoy, ¿no? ¡Uy, súper rico! Sí, sí, sí. Como dice usted, para un plan arrunche. Total, está hoy súper delicioso. Creo que ayer deberíamos haber tenido el clima que tenemos hoy para poder haber estado en casa y poder compartir sin tanto calor, porque ayer la temperatura estaba, Dios santo, súper alta. Bastante, uy, sí, ayer estaba, pero súper, súper alta. Un vecino llegó y dijo, ¡ay, bájenle un poquito al termómetro! ¡Bájenle un poquito la llama! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de estar contigo el día de hoy. Qué bueno poder compartir contigo y con nuestros televidentes esta bonita mañana de lunes y así darle, pues, inicio a una nueva semana. Sonrientes, alegres, llenos de buena actitud, llenos de buena vibra y obviamente con un montón de cositas y daticos interesantes para todos los televidentes. Con muchos daticos interesantes que yo sé que les va a encantar. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué nos tienes? ¿Qué encontraste este fin de semana? No, mira que el sábado, sí, el sábado, hice unos pan de yucas. ¡Upa! Súper deliciosos. ¿Cuánto paso por los míos? ¡Ay! Ya se acabaron. Nada que hacer. Y eso que hicimos hartos. Para los que no saben qué son pan de yucas, pan de yucas son como un pancito, no sé, es como una merienda colombiana, muy rica, que se puede comer con agua panela, cafecito, pero bueno, se puede comer con distintas cosas. Con agua de panela, ese pan de yucita en remojo sabe tan delicioso. Súper rico. Entonces, pues yo grabé un videito con mi hermano y pues para podérselos mostrar y poderles contar cómo se hace esto, es muy fácil y es rápido. Pero eso me lo vas a contar después de los comerciales. ¿Qué más traes? Vale, vale. ¿Qué más traes en tu maleta esta semana? Hoy unas mascarillas muy buenas para atenuar un poquito las arrugas, para disminuirlas un poquito, no voy a decir no, es que se van a quitar, quizá no, para atenuarlas un poquito, para disminuirlas, para mantener un rostro bien hermoso. Qué bueno, qué bien, porque sé que muchas chicas quieren verse hermosas, quieren no perder ese feeling que ellas tienen tan hermosas. Ayer, yo me imagino que ayer había más de una mamá muy coqueta y que se arregló, porque seguramente iba a salir en la videollamada, seguramente ahí se van a encontrar las tías, las hijas que están lejos, las primas. Las fotos para subirlas, entonces así para las piscinas. Sí, 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 estaban hermosas ellas ayer, ayer vi más de una abuelita muy hermosa en su casa compartiendo y bueno, haciendo uso de la tecnología y sí, mijita, claro que sí, ahí vi a más de una abuelita ayer, hermosas ellas y bueno, me he dado cuenta, Lauris, que muchas abuelitas lo dejan a un ojo que abierto, ellas saben bien de tecnología, ya saben cómo hacer una videollamada, no se varan, saben cómo mandar el mensajito por WhatsApp, las veo regias, súper bien. Regias, ellas no, mejor dicho, están al contacto. Están a la vanguardia. Están ahí. Qué bien. ¿Cómo la pasaste con tu mami y si estabas con tu mamá este fin de semana? Muy bien, sí, claro, estuve con mi mamá, pues le mandamos a traer una tortita, chiquitita, un detallito pequeño, pero con mucho amor y la pasamos aquí en nuestra casa compartiendo en familia y con ella sobre todo. ¿Qué hay de cierto que el regalo quedó para después de que pase todo esto? Yo doy mucho amor, yo doy mucho amor, entonces yo creo que ese es el mejor regalo que puede. Ay, Dios. Vamos a irnos a comerciales y cuando regresemos estaremos con la receta del pan de yucas. Estaremos también con esas mascarillas y un montón de cosas espectaculares que tenemos aquí. Información también de primera mano para que ustedes conozcan qué va a pasar esta semana. Y un montón de cosas más que tenemos en nuestro magazín. Mañana ya regresamos. La Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde César Alzate, trabaja en la entrega de ayudas humanitarias. A la fecha, el municipio ha entregado 6.422 mercados. Con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se han entregado 1.948 mercados. Con recursos del Gobierno Departamental, 5.000 mercados. Con la campaña de la Primera Dama de la Nación, 1.187 mercados. Y con la campaña La Dorada Solidaria Subsiste, la primera gestora Marta Liliana Salazar, más de 1.000 ayudas. Además, se entregan a diario 700 almuerzos calientes a adultos mayores y población vulnerable y se atienden 44 personas entre habitantes de calle y población flotante, incluyendo menores de edad y adultos mayores en un albergue dispuesto por la Alcaldía para el cumplimiento de la cuarentena. Las medidas adoptadas buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa, La Dorada está en mi corazón. Doradense, recuerda que el uso de tapabocas es obligatorio en el transporte público, supermercados, plaza de mercado, áreas donde haya afluencia masiva de personas, farmacias y bancos. No olvides que el tapabocas no protege si no se usa correctamente y viene acompañado del lavado frecuente de mano y el distanciamiento físico. Si deseas lavar o reutilizar tu tapabocas, debes guardarlo en una bolsa donde no contamine objetos ni superficies. Las medidas adoptadas por la Administración Municipal buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa, La Dorada está en mi corazón. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M de Guillermo Mendoza. Para nosotros, la oscuridad es la oportunidad de iluminar y la afrontamos con la seguridad de que el día siguiente será más brillante. Llegó el momento de mirar al mañana para ser mejores, porque la experiencia nos enseñó que unidos somos capaces de afrontar los más grandes retos. No descansaremos para seguir llevándote los servicios que necesitas y continuaremos entregando todo, porque contigo y el cuidado que haces de los servicios públicos, formamos el equipo que un día cercano podrá decir, lo logramos. Hoy los colombianos y el Grupo EPM unimos esfuerzos para seguir adelante. Grupo EPM Lo estamos haciendo bien, estamos en esto todos juntos, es Colombia que te necesita, lo estamos haciendo bien. Cuando estudiamos en casa y solo uno va al mercado, seguimos trabajando y nos estamos cuidando, manteniendo la distancia, haciendo lo necesario tú y yo, vamos a lograrlo. Lo estamos haciendo bien, Colombia, lo estamos haciendo bien, Colombia, lo estamos haciendo bien. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores Pavimentos Colombia Mario Huertas Cotes Meco E Ingeniería de Vías Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, Nuevo Puente de Onda, Ruta Nacional 50 Raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de Atención de Emergencias 321-973-8507 Concesión Alto Magdalena Porque nuestro compromiso es con usted. Esta batalla la ganaremos si nos quedamos en casa. Es momento de ignorar las noticias falsas y cerrarle las puertas a la desinformación. De despejar tu mente, organizar tus tareas en casa y cerrarle las puertas a la ansiedad. Haz lo que te toca de la mejor forma y ciérrale la puerta a la irresponsabilidad. Si nos cuidamos entre todas y todas, muy pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa y ciérrale la puerta al coronavirus. Alcaldía Municipal de Puerto Salgar Construyendo un mejor futuro. Mobiliario Urbano para la Información Mupi Los Mupis son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses. Están por toda la ciudad. Ellos fueron diseñados para que tu idea, tu negocio o evento se dé a conocer por todos. Son eficaces, de alto impacto visual y muy, muy económicos. ¿Qué esperas para iniciar tu campaña publicitaria? Contáctanos 304-522-6398 o al 302-464-9307. Mupis Publicitarios Marketing Labus Doradenses, así rige actualmente el pico y cédula en la dorada. Según el Decreto 254 del 26 de abril de 2020, para que un único miembro por núcleo familiar pueda realizar las compras de primera necesidad entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Los lunes, cédulas terminadas en 0 y 1, los martes 4 y 5, miércoles 8 y 9, jueves 2 y 3, viernes 6 y 7, sábados ciudadanos de la zona rural y domingos restricción total. Las medidas adoptadas por la Administración Municipal buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa, la dorada está en mi corazón. Se pararon las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas Somos Alfa Noticias. Trabajamos para que te informes bien. Alfa Noticias. El momento es ahora. Recuerda que si fuiste diagnosticado con COVID-19, debes usar tapabocas dentro de tu hogar cuando salgas de tu área de aislamiento si convives con otras personas. Recibes alimentos de tu cuidador o un domicilio. Las medidas adoptadas por la Administración Municipal buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa, la dorada está en mi corazón. Estamos de vuelta nuevamente con nuestro magazine Mañaneando, compartiendo con ustedes y diciéndoles buenos días en esta mañana de el lunes. Inicio de semana, ¿verdad Laurita? Lunes, inicio de semana, claro. Estuve asomado mientras estos comerciales me asomé un segundito a la puerta y desde la terraza del canal Visión Dorada vemos llover sobre casi toda la ciudad. Una llovizna muy suave, pero está... Que refresca bastante, bastante rica, bastante agradable para estar dormido. Quiero que me regalen, voy a pedirle a Miguelito, nuestro máster, nuestro productor, que nos regale una fotografía de la terraza donde se ven las antenas satélites para que nos muestre cómo está la lluvia en la dorada. Abra esa puerta de la terraza y salga un momentico con su cámara, que se pegue una voladita por allá y nos muestre cómo anda la ciudad desde su óptica. Entonces, que nos muestre cómo anda. Para que, bueno, alcancemos a ver si desde ahí se alcanza a ver la casa de Laurita. Ay, espérate, yo salgo. Muy bien, Laurita. Saludo por allá. Ajá, muy bien, Laurita. Te voy a contar que según disposiciones de la administración municipal, hoy se reactivan algo de nuestro comercio, no todo. Y hay que tener en cuenta ciertas cosas, Laura, para que la gente no se vaya a confundir. A veces vemos las noticias nacionales, las de Caracol y RCN, donde nos hablan, donde nos ponen a hablar a la alcaldesa de Bogotá. Y las restricciones y o los permisos que tenga Bogotá son muy diferentes a los permisos o restricciones o salvedades que hayan son para esa ciudad, son para Bogotá. Y a veces confundimos o a veces la gente confunde diciendo, no, es que ya dijeron que había permiso para todos. No, es diferente las restricciones o los permisos que hay en Bogotá a los que se dan en La Dorada, Caldas y o en otras ciudades. Marizales se maneja diferente, Bogotá se maneja diferente, Medellín es algo totalmente diferente. Y cada ciudad con su respectivo alcalde o alcaldesa toman las medidas necesarias o suficientes amoldadas a lo que necesita cada sector. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque por ejemplo hoy habrían fábricas y algunas industrias manufactureras en Bogotá. Veamos como por ejemplo un sitio muy reconocido en Bogotá que se llama el 7 de agosto, que es un sitio de venta de repuestos para vehículos y motocicletas. Se reactivaba pero en la ciudad de Bogotá. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Para que así no nos vayamos a confundir y no vayan a pensar de que, ah, en Dorada también porque ya dijeron, lo dijeron en las noticias. Pero resulta que estas disposiciones son para Bogotá. Muy diferentes a las nuestras. Sé que hay algunas empresas que, y este fin de semana había telefónica, me lo expresaban, me decían, algunos locales comerciales donde decían, ey, llevamos varios días mandando la solicitud del permiso y ni siquiera nos contestan. Entonces, pues el llamado también para la administración municipal, en este caso, no sé, creo que es la secretaría de gobierno quien otorga los permisos, saber y darle una respuesta, positiva o negativa, pero que se reciba una respuesta. Claro, una respuesta, claro. Exacto, correcto. Tener la certeza de saber si tengo o no tengo el permiso y así poder saber si abro o no abro las puertas de mi local, saber si se puede trabajar. Sé que muchos están, sobre todo en el sector de los talleres de vehículos, de mecánica, han venido tomando medidas, ya sé que montaron el lavamanos en la entrada, que colocaron el antibacterial, que tienen una serie de cosas preparadas para que cuando el alcalde César Alzate diga, sí pueden trabajar, ellos ya tengan todo listo y puedan cumplir con la norma, sin saltársela, con las exigencias que se necesitan, los niveles de bioseguridad permitidos, los mínimos, para que así se pueda darle tranquilidad a los empleados que trabajan en ese taller o en ese almacén o en ese lugar, como para los clientes que también van a este sitio y hacen uso de ellos, Laurita. No, súper bien y también vale aclarar todo lo que tú dijiste, porque pues en Bogotá ya es otra ciudad, ya es otra cosa aparte, a la hora de acaldas. Entonces, pues lo que dicen en las noticias nacionales, vale aclararlo, que pues no es para todos, sino simplemente es para Bogotá, para Medellín o para Bucaramanga, pero bueno, para las otras ciudades y esperar a que se tomen decisiones aquí en la hora de acaldas. Correcto, Laurita, así es. Bueno, vamos a ver si me grabaron el videíto, me tomaron foticos de la ciudad, vamos a ver qué dentro de nuestra, de la ciudad y la naturaleza, a ver qué se alcanza a ver, no sé si tenemos, si al fin, Miguelito, ¿se pegó la ida hasta la terraza o no? ¿Sí se pegó el viaje o no, Miguelito? Vamos a ver, me dice que ya que hace gris. Ah, ahí están las antenas y el cielo totalmente gris. Y bueno, hay muchos árboles que no nos dejan ver bien la ciudad, no alcanzamos a ver la casa de Laurita, carajo, changos. Qué triste. Sí, nada que hacer. Pero ahí se ve, está lloviendo. Está oscuro el cielo, totalmente oscuro el cielo en la terraza del Canal Visión Dorada. Bueno, ahí está. Después nos tomarán otro bótico de cómo anda la terraza. Ahí está. Bueno. Pan de yucas, pan de yucas. No, pero antes quiero dar una frase chiquitica. ¿Vale? Dime. Ah, la frase. Dice, sí, la frase. Una frase chiquita, pero pues muy buena. Dice. Serás más poderosa cuando tengas el control total sobre ti mismo. Yo creo que esta frase es cierta y yo digo que el desarrollo personal o el crecimiento personal va en lo que uno actúa y en lo que uno decide. Entonces uno es para adelante, para adelante, si tú vete para atrás, pues así mismo vas a tener tu crecimiento personal o tu crecimiento, sí, como persona o tu desarrollo. Entonces serás más poderoso cuando tengas el control total sobre ti mismo. Hay una frase que dice, todo lo que seas capaz de creer, eres capaz de conseguir. Qué bien. Ahí les dejo la frasecita. Excelente, porque mira, hay momentos en los que a veces también perdemos el control y no nos sabemos autorregular. Entonces cuando tenemos control total sobre sí mismos, estamos hechos porque sabemos cómo afrontar alguna situación. Esta situación de la pandemia, por ejemplo, es una situación que nos pone, a algunos nos saca de control. El desespero de no poder abrir el negocio, el desespero de no poder ir a estudiar. Ayer el desespero de muchos de no poder ir hasta donde mi mamá saludarla. Ir donde, sí, ese desespero y ese duendecito chiquito que le habla a uno al oído diciendo, Hágalo bien. Y el otro por el otro lado, fresco, eso no pasa nada, hágalo mal. Entonces, el tener ese autocontrol hace que nosotros también hagamos o actuemos bien o mal, según si hay o no hay control. Sí, exacto. Entonces ahí está la frasecita para que la tengan en cuenta. Muy bien. Antes de que me regales la receta del pan de yucas, quiero saludar rápidamente a gente que anda conectada con nosotros. A Omaira Pulido, buenos días, Dios les bendiga, dice ella. Lorena Serna, buenos días. Buenos días, Lorena. Irene Linares, buenos días. Dios nos bendiga a todos. Muy bien, claro que sí, Irene. Lorena dice, amén, lo mismo. Gracias, nos dará respuesta automáticamente. Dice que hay como una fallita de sonido, dice ella. Bueno, vamos a revisar qué es. Adriana Castro dice, buenos días. Adrianita, buenos días. Ulises Beltrán nos dice, buenos días. A ver si Empocalda soluciona una fuga de agua que hay en la calle 17 con Carrera Primera, frente al restaurante Verano, por la vía Las Lanchas. Ah, sí, en el sector del puerto de Las Lanchas. Por ahí detrás del comité de ganaderos, por ahí hay una fuga de agua. Bueno, entonces, muchachos de Empocaldas, corran a reparar porque no podemos desperdiciar agüita. ¿Quién más está por aquí? Juan Felipe dice, qué niña tan linda, que si tienes novio, preguntan por aquí. Gracias. Que él también quiere pandeyuca, dice Juan Felipe. Ah, güey, no, no, excelente. Vamos a darle la receta ahorita de los pandeyucas. Ah, vale, muy bien. Junior Miranda dice, viendo videos, muy bien, qué bien, acompañándonos desde casa. A todos y a todas, a Claudia Hernández, también saluditos, que anda conectada con nosotros. Varios nos reportan algún error de sonido, ya vamos a revisar técnicamente qué pasa con la señal de internet, para que todo salga perfectamente bien y pues así podamos disfrutar de nuestra señal en todas las plataformas digitales. Un abrazo para todos los que a esta hora están conectados con nosotros. Y bueno, a Ulises, gracias también por reportarnos el daño de agua que hay en esta zona, en la 17 con primera, ahí detrás del comité de ganaderos, por ahí hay un dañito. Entonces, ir a corregirlo sería fantástico. Qué bien, qué bien, muy bien. Pandeyucas, Pandeyucas. Pandeyucas, bueno. Bueno, yo les hice un video ahí, bueno, con mi hermano dice, de los Pandeyucas son muy fáciles, pero también hay que saber cómo queda la masita, y ahí se ve todo. Entonces, pues, porque no lo vemos, yo ya se lo envía al máster. Ajá. Y ahí está. Vean los ingredientes que vamos a utilizar para esto, son 500 gramos de Spandey, o almidón de yuca. Sí. Necesitaremos queso, dos huevos, y agua. Esto es todo. No necesitaremos nada más. Perfecto. Nada más es muy fácil. Y el queso lo rallamos. Entonces, pues, no sé si ya tenemos el videíto. Ya, ya, ya viene, ya viene el videíto, ya viene el videíto. Están sacando ese video del horno, no te preocupes, ya viene. En el día de hoy, vamos a tener el pan de yuca. Para eso necesitamos 500 gramos de Spandex, que es un tipo de almidón de yuca demasiado fino. Sin embargo, pueden utilizar almidón de yuca normal o almidón de yuca agrio. También vamos a utilizar 500 gramos de queso costeño, que es un tipo de queso demasiado duro, demasiado salado y demasiado seco, pero muy delicioso. Estos 500 gramos los vamos a pasar por el rallador para obtener algo así. En un bowl vamos a agregar la harina, el queso, y vamos a integrar bien todos los ingredientes secos. Muy bien. Luego vamos a utilizar dos huevos. Vamos a ir agregando agua y vamos a ir integrando con las manos. Si por alguna razón se llegan a pasar de agua y la masa llega a quedar demasiado líquida, la pueden arreglar con harina de trigo. Tiene que quedar más o menos así. Las bandejas que utilizaremos para el horno las vamos a engrasar. Las vamos a hacer en forma de media luna o de bastones. Cuando ya la bandeja esté llena, la vamos a llevar al horno por exactamente de 15 a 16 minutos. Iban a salir algo así. Su textura va a ser crocantes por fuera, suavecitas y quesudas por dentro. ¡Ah, eso se ve muy rico! ¡Eso contento es una delicia! Una delicia. ¡Uy, sí! La verdad es que quedaron de re chupete. Ahí solo hubo algo malo, Laurita. A ver. ¡Que no nos dieron! ¡Que no hubo! ¡Miguel está protestando también! Un día estos hago y les llevo así con todo el cariño, así bien decoradito, bien rico, bien lindo. ¡Muy bien! Es muy fácil la receta y además necesitamos de muy poquitos ingredientes. Ya sabemos, es 500 gramos de espández, 500 gramos de queso, costeño, lo rallamos, dos huevos y agüita. Si de pronto se llegan a pasar y la masa queda muy aguada, pues le podemos agregar harina de trigo. Y eso es todo. Engrasamos el molde y ponemos en formitas como ustedes lo quieran hacer, si quieren en forma de U, en forma de un palito o de bastón. Y lo llevamos al horno por 15 o 16 minutos, lo sacamos y queda crocantico, quesudito por dentro, queda muy rico. Bueno Laurita, pues qué interesante, qué bueno que podamos conocer este tipo de recetas. Que seguramente, y con la ayuda de pronto de los papás, sé que más de un jovencito o jovencita va a querer hacer la receta. Sé que a mucho papá joven le va a interesar hacer y experimentar la receta, ver cómo nos va y bueno, hacer este tipo de cosas nos entretiene, hace que utilicemos de una manera productiva el tiempo y bueno, que gastemos elementos. De pronto no nos queden tan, tan, tan deliciosos como los de la panadería, pero los hicimos nosotros y nos queda con la satisfacción de que fuimos nosotros. No, es aseguro que quedan súper deliciosos. Esa receta no falla, de verdad quedan muy ricos. Y es que yo se los diera a probar. Son muy ricos, pero sí, pues lo hicimos nosotros y lo hicimos con todo el amor. Y mientras haya amor en nuestra receta, quedan espectaculares. Muy bien Laurita. Bueno, Laurita, ahora sí llueve, por lo menos en esta parte está lloviendo fuertemente. Un torrencial aguacero cae por este lado, muy, muy fuerte para los que tenían que salir el día de hoy, los del pico y cédula de hoy, seguramente se van a mojar un poquitín. Para otros, mejor no salgan. Abra un poquito las ventanas para que entre ese frío sabroso, esa brisa sabrosita, y no salgan para nada. Revise que el sifón no esté tapado para que no vayamos a tener inundación. Y bueno, pobrecitos los que de una u otra manera tenían que cumplir su labor en las calles a esta hora de la mañana. Esperemos que no se mojen mucho, esperemos que puedan cumplir con sus labores por las orillitas, por los rinconcitos para que no se vayan a mojar. Pero llueve fuertemente en esta hora de la mañana. Se van a mojar, se van a mojar. Estoy viendo desde la ventana. Ah, ok. ¿A ti qué clima te gusta? O sea, que tú digas, no, me encanta este clima y es el más sabroso. Sí, sí. Bueno, nada, vamos a irnos a una pausita de comerciales, Laurita, pero antes, antes, vamos a contarles para qué sirve esa mascarilla que nos tienes preparada. Uy, a ver, ya se las cuento en un momentico rápido. Ajá. Esa mascarilla sirve para atenuar las arrugas un poquito. Sí. Para, no, estoy diciendo para. ¿Estas, estas? No, es que nos la aplicamos y ya vas a disminuir. ¿Estas de por acá? Esas arrugas que se forman aquí. Uy, estas de aquí. Todas esas arrugas. Todas, todas las arrugas que tenemos en nuestro putis, en nuestro rostro. Bueno, ¿qué necesitaremos? Necesitaremos, esa es una mascarilla de zanahoria. Es buena la zanahoria porque es rica en vitamina A, entonces, pues, es un... Muy bueno, muy buen antioxidante para nuestro rostro. Igual la maicena es muy buena porque ayuda a extraer toda esa grasa que tenemos en nuestro putis. Es como... Como la avena. La avena también hace como la misma función. Entonces, bueno, ¿qué necesitaremos? Los ingredientes que vamos a necesitar es medio vaso de agua, seis cucharadas de jugo de zanahoria, una cucharada de yogur natural y una cucharada de maicena. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir el agua y agregarle la maicena. Cuando ya tenemos, esperamos a que se... como que se disuelva la maicena. Revolvemos un poquito, que se disuelva la maicena y después dejamos enfriar un poquito, después de que la mezcla esté homogénea. Agregamos el jugo de zanahoria y agregamos el yogur. Lo dejamos en el refrigerador por una hora y después para aplicarnos nuestra mascarilla podemos conseguir una brochita, no sé, cualquier brochita que tengas a la mano o cualquier cosita con la que te puedas aplicar en tu rostro esta mascarilla y no la enjuagamos muy bien. Lo primero es enjuagar muy bien nuestro rostro, tenerlo limpio para poder aplicar esta mascarilla para que las propiedades absorban mejor. Bueno, y esto es todo. Revolvemos y nos la aplicamos en nuestra mascarilla. La dejamos actuar por 15 minutos y nos la retiramos así constantemente todos los días o puede ser día de por medio, el lunes, el martes no, el jueves, el miércoles sí, el jueves no, el viernes sí y así constantemente. Y esto ayuda a atenuar un poquito más nuestras arrugas y a tener un rostro mucho más lindo y más limpio y más sano. Vea pues qué bien Laurita, qué bueno y seguramente muchas y muchos porque ahora eso no es solo tema de mujeres, van a querer aplicarse la mascarilla con cositas que tenemos en casa y qué bueno, pueden funcionar y si por lo menos no funcionan, en algo nos vamos a entretener. Y lo intentamos, lo intentamos y pues si no funciona pues ya. Pues nada, por lo menos en algo nos entretenemos. Vamos a irnos a comerciales, ya regresamos con más daticos, más tipsitos, más cositas para que ustedes no se nos muevan, quieto no coja el control, caca nené, quieto no lo coja. Y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañana y ando. Ya regresamos. La Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde César Alzate, trabaja en la entrega de ayudas humanitarias. A la fecha, el municipio ha entregado 6.422 mercados, con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se han entregado 1.948 mercados, con recursos del gobierno departamental 5.000 mercados, con la campaña de la Primera Dama de la Nación 1.187 mercados y con la campaña La Dorada Solidaria Subsiste, la primera gestora Marta Liliana Salazar, más de 1.000 ayudas. Además, se entregan a diario 700 almuerzos calientes a adultos mayores y población vulnerable y se atienden 44 personas entre habitantes de calle y población flotante, incluyendo menores de edad y adultos mayores en un albergue dispuesto por la Alcaldía para el cumplimiento de la cuarentena. Las medidas adoptadas buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa, La Dorada está en mi corazón. Doradense, recuerda que el uso de tapabocas es obligatorio en el transporte público, supermercados, plaza de mercado, áreas donde haya afluencia masiva de personas, farmacias y bancos. No olvides que el tapabocas no protege si no se usa correctamente y viene acompañado del lavado frecuente de mano y el distanciamiento físico. Si deseas lavar o reutilizar tu tapabocas, debes guardarlo en una bolsa donde no contamine objetos ni superficies. Las medidas adoptadas por la Administración Municipal buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa, La Dorada está en mi corazón. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera 6ta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420, con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. Para nosotros, la oscuridad es la oportunidad de iluminar y la afrontamos con la seguridad de que el día siguiente será más brillante. Llegó el momento de mirar al mañana para ser mejores, porque la experiencia nos enseñó que unidos somos capaces de afrontar los más grandes retos. No descansaremos para seguir llevándote los servicios que necesitas y continuaremos entregando todo, porque contigo y el cuidado que haces de los servicios públicos, formamos el equipo que un día cercano podrá decir, lo logramos. Hoy los colombianos y el Grupo EPM unimos esfuerzos para seguir adelante. Grupo EPM Lo estamos haciendo bien, estamos en esto todos juntos, es Colombia que te necesita, lo estamos haciendo bien. Cuando estudiamos en casa y solo uno va al mercado, seguimos trabajando y nos estamos cuidando, manteniendo la distancia, haciendo lo necesario tú y yo, vamos a lograrlo. Lo estamos haciendo bien, Colombia. Lo estamos haciendo bien, Colombia. Lo estamos haciendo bien. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores Pavimentos Colombia Mario Huertas Cotes Meco E Ingeniería de Vías Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de onda, ruta nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros, y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de Atención de Emergencias 321-973-8507, Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Esta batalla la ganaremos si nos quedamos en casa. Es momento de ignorar las noticias falsas y cerrarle las puertas a la desinformación. De despejar tu mente, organizar tus tareas en casa y cerrarle las puertas a la ansiedad. Haz lo que te toca de la mejor forma y ciérrale la puerta a la irresponsabilidad. Si nos cuidamos entre todas y todas, muy pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa y ciérrale la puerta al coronavirus. Alcaldía Municipal de Puerto Salgar, construyendo un mejor futuro. Mobiliario Urbano para la Información, Mupi. Los Mupis son instrumentos publicitarios que se encuentran en las calles y sobre todo en los paraderos de buses. Están por toda la ciudad. Ellos fueron diseñados para que tu idea, tu negocio o evento se dé a conocer por todos. Son eficaces, de alto impacto visual y muy, muy económicos. ¿Qué esperas para iniciar tu campaña publicitaria? Contáctanos, 304-522-6398 o al 302-464-9307. Mupis publicitarios. Marketing Labus. Doradenses, así rige actualmente el pico y cédula en La Dorada. Según el Decreto 254 del 26 de abril de 2020, para que un único miembro por núcleo familiar pueda realizar las compras de primera necesidad entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Los lunes, cédulas terminadas en 0 y 1, los martes 4 y 5, miércoles 8 y 9, jueves 2 y 3, viernes 6 y 7, sábados ciudadanos de la zona rural y domingos restricción total. Las medidas adoptadas por la Administración Municipal buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa. La Dorada está en mi corazón. Se pararon las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Somos Alfa Noticias. Trabajamos para que te informes bien. Alfa Noticias. El momento es ahora. Recuerda que si fuiste diagnosticado con COVID-19, debes usar tapabocas dentro de tu hogar cuando salgas de tu área de aislamiento si convives con otras personas. Recibes alimentos de tu cuidador o un domicilio. Las medidas adoptadas por la Administración Municipal buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa. La Dorada está en mi corazón. Regresamos con nuestro Magazine Mañana. Ya son las 8 de la mañana, 3 minutos. Buenos días para los que apenas se están conectando con nosotros a esta hora de este lunes, iniciando una nueva semana. El segundo lunes de este quinto mes, donde muchos y muchas pues a esta hora retornan a sus labores. Pues otros siguen esperando para saber qué pasa en el transcurso de estos días. Laurita. ¿Qué se me hizo? ¿Laurita? ¿Dónde andará Laurita? Bien, porque con ella seguimos hablando y desarrollando este programa. Ella siempre con una bella sonrisa. ¡Eh, huepa! Muy bien. Laurita, vamos a bajarle un poquitín al retorno. Vamos a bajarle un poquitico, un puntico. Vamos a bajarle un poquito. Y Laurita, vamos a contarle a la gente, bueno, uso obligatorio del tapabocas. Esto es a nivel nacional, un uso obligatorio. Inicialmente la Organización Mundial de la Salud había dicho que no, que no era necesario, que no se necesitaba, luego dijeron que sí. Esto a la larga ayuda a retener un poco, cuando tenemos el tapabocas, en otros lugares le llaman mascarilla, en Argentina le llaman barbuqué, bueno, no me acuerdo bien. Algo así. Sí, según el lugar le cambian, pero es lo mismo, el tapabocas evita que salpiquemos, evita que cuando estornudemos salgan todos esos virus nuestros y terminemos contagiando a los que nos están rodeando. Entonces, obligatorio el uso de tapabocas, sobre todo cuando estamos en conglomeraciones, haciendo la fila para entrar al supermercado, cuando estamos trasladándonos a algún otro lugar, cuando estamos hablando con alguien, pues utilizar el tapabocas puede ser una buena medida que ayuda a contener un poquito ese tipo de bacterias que nosotros mismos dejamos regados y esparcimos en el aire. Claro, y de hecho yo creo que esto a partir de ahora va a ser como una prenda de vestir, o sea, como una prenda que debemos llevar siempre. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, Gustavo Arias, nuestro periodista, dijo que ya tenía colección como de unos seis o siete tapabocas diferentes, porque además, es que como es bien creído, no le gusta repetir. Entonces, tiene uno de monachitos, tiene otro blanco, uno azul, uno azul oscuro, uno que le tapa desde bien arriba. Es bien creído, es bien creído. Pero bueno, mira, pero hace que se cumpla la medida de una manera diferente y fashion a la vez. Sí, es así, como te digo. Esta hora, pues a partir de ahora va a ser como una prenda de vestir, como que siempre la vamos a llevar, o al menos hasta que pase todo esto. Es cierto, es cierto, es medidas que vamos tomando el tema de ahora cargar el tarrito con el spray con alcohol o con alguno de tipo de estos geles antibacteriales. Y ahora cargamos hasta dos y tres tarritos en el carro, en el baúl de la moto también se está cargando ya esto. Entonces, es bien. Y imagínate ahora que vamos al cajero automático, entonces antes de aplicar uno algo, antes de abrir la puerta, en las teclas del cajero también uno aplica, ya se vuelve uno como melindrosito, pero toca. Estricto, sí. Toca, toca, porque pues no sé qué pasa. Aunque mira que yo había leído que, pues no sé, que había alguna noticia positiva y era que en Colombia, creo, pues aquí, habían encontrado algo para, no para quitar el virus, sino como para, o sea, como para que no afecte en nuestro sistema inmunológico. Ajá. Es que no sé muy bien, pero yo me lo leí por ahí, entonces es una noticia muy positiva que hay algo como una vacuna para no quitar el virus, pero sí para mejorar nuestra salud y que no afecte en nuestro sistema inmunológico. Bien, hasta ahora el método más fácil y efectivo es agua y jabón, por eso el constante lavado de las manos. No es que a medida que, mira que arranca con fuerza y uno se lava las manos constantemente y seguido, pero a medida que va pasando los días como que la intensidad fue bajando, ya no se está lavando tan seguido las manos, entonces qué bueno que cada vez que haya como, cada tirito que podamos ir al lavamanos, lavarnos las manos. Cuando encontremos por ahí, he visto que la administración ha colocado ciertos puntos de lavado de manos con una caneca y jaboncito, la mejor receta infalible hasta el momento es agua y jabón. Por eso nos dicen que cuando lleguemos de la calle, de hacer las compras o lo que tengamos que hacer es llegar y bañarnos, porque con agua y jabón podemos estar evacuando rapidito ese virus que tanto nos afecta. Entonces, agua y jabón. No, y además es bueno y pues cuando uno está en constante cogiendo el dinero, uno coge las monedas y pues eso, tú no sabes quién lo cogió antes, en qué manos se tuvo antes, entonces pues es bueno lavarnos las manos. Mira que he visto en diferentes negocios, supermercados, tiendas de barrio, en una carnicería que estuve en estos días y han optado por meter las monedas en agua con un chorrito de blanqueador, no nombro marcas el blanqueador, un chorrito y entonces meten las monedas allí y entonces las monedas con ese cloro van, tienen algo de desinfección, lo pueden hacer también con jabón, agüita y jabón y meten las monedas ahí, el jabón es lo que más elimina, entonces de pronto para los amigos tenderos, sé que a algunos le aplican alguito de alcohol, a los billetes, sé que de pronto tal vez no sea la manera más infalible de limpiar la moneda, pero en algo va a evitar el, por ejemplo, no saber quién tomó y sobre todo estas personas que tienen contacto, directo, con esa moneda, con ese billete, ¿quién coge esa moneda y ese billete antes? Tú lo decías hace un segundo, pudo haber sido uno, pueden haber sido muchos, cientos, entonces tomar medidas no está de más, que de pronto no sea la medida más efectiva, pero se tomó la medida. Se tomó y pues prevenimos un poquito. Total, así es, muy bien Laurita. Lávate la mano constantemente. Total, constantemente, ese es el llamado y a no bajar la guardia, porque en el momento en que no baja la guardia, ahí es cuando hacen el gol, entonces qué mejor que seguir como el primer día, como el primer día. La alcaldesa de Bogotá dijo, compórtese como si le hubiera dado positivo en su prueba, entonces ya sabe que hay que cuidarse, no salir, tratar de no tener mucho contacto con los demás y así usted evita, evitar no es cobardía y sí es prevención. Entonces, no bajar la guardia y no fresquearnos, es que he visto muchos, muchos que van dos en moto, sabiendo desde que el parrillero está prohibido, muchos se excusan, es que, ah, es que ya tenemos permiso, pero el permiso es para uno solo, si van en la moto es uno solo, porque he visto muchos, es que la gente se está conchuga, el fin de semana, creo que fue el sábado en la tarde, vi tres en moto, ayer domingo, que era toque de queda y que no debería haber nadie, vi un tipo de, y ojalá que me esté viendo, para decirle un tipo, iba, en moto, no llevaba casco, tenía, de hecho tenía una franja, su pelo se lo pintó como de rosado, no sé qué color sería, tenía la cabeza rosada, entonces yo creo que ese tinte no se le cae tan fácil, entonces es fácil de ubicar, por ahí por el sector del barrio La Soledad, sin casco, en pantaloneta, no tenía tapabocas, o sea, para él vivía en otro planeta. Entonces, y dando vueltas en un momento en donde estamos en toque de queda y no se podía salir, entonces, saludos para el señor de la cabeza roja, que sé que andaba dando olor a por ahí. No, y es que la gente no entiende, no entiende que de verdad esto nos afecta. Total. Él, así como salió a dar vueltas en moto, puede estar contagiando en su casa y a sus conocidos en cuanto sitio va, porque se andaba como loco en esa moto visitando quién sabe a quién, o comprando quién sabe qué, entonces, mucho cuidado. La prevención va, arranca desde uno mismo hacia los demás, y los demás que hagan lo mismo, pues nos protegemos entre todos. Entonces, utilizar tapabocas, constante lavado de manos, y así podemos prevenir un poquito más. Bien. Vamos a bajarle un poquitín a mi retorno, y bueno, seguimos hablando, Laurita, vamos a darnos otra vueltica por... por la dorada. No sé si me tienen un videito ahorita que estaba Miguelito haciendo unas tomas desde afuera. Ahí, bueno, fuera de que los árboles, pues no es que nos dejen ver mucho desde la terraza. Y allá al fondo vemos la ciudad, bajo la lluvia, algo gris en nuestra ciudad. Por allá en medio de los árboles se ve la dorada Caldas, una cerca linda que está atravesada en el lente. Y pues bueno, veamos cómo llovía por nuestra dorada Caldas. Allá al fondo está, dorada en medio de la lluvia, y los árboles algo gris. Por allá al fondo, coquetamente, se alcanza a ver partes de la catedral. Por allá al fondo se alcanza a ver su cúpula. Y pues nada. Ahí está, la dorada bajo la lluvia. Algunas gotas se ven por ahí corriendo. Ahí está. Vamos a darnos una vuelta por Facebook y ver quiénes más se conectan a esta hora de la mañana en nuestro magazine, a través de nuestro fanpage, de nuestro Facebook Live que todas las mañanas tenemos y que a esta hora pues lo compartimos con todos nuestros televidentes en la dorada y sus alrededores. ¿Te parece? Vamos a una vueltica, vamos a ver quiénes están conectados por ahí. Miremos para saludarlos. Sí, por supuesto. Claro que sí, vamos a ver quién anda por ahí. Vamos a saludar. ¿Quién más está por ahí? Cuberney Londoño, dice en la Magdalena hay otra fuga de agua. Wow, ¿qué está pasando? En Pocaldas, carrera séptima, 5.24. Ahí está. Colaboren, por favor. Gracias. Entonces nosotros extendemos el saludito de la gente de En Pocaldas. Ferney Zapata también está conectado con nosotros a esta hora diciendo buenos días. Gracias, Ferney, también por estar conectado con nosotros. A todos ellos, gracias. Libardo Jaramillo también está conectado con nosotros. Buenos días. Hombre, gracias. Buenos días. Pico y cédula para hoy. Ah, bueno, ya les vamos a recordar cuál es el pico y cédula. Lávate las manos con frecuencia, con agua y jabón, dice nuestra imagen que tenemos ahí en pantalla, Laurita. Sí, dice, cúrate. ¿Qué dice? Sí. Ah, es que, mire, chica, casi. Bien. Bueno, dicen por aquí hoy que no nos han saludado los que estamos al otro lado del televisor, que nos salude Laurita. Salúdalos, Laurita. Y un saludito para todos nuestros televidentes. Un beso grande para todos los que están allá detrás del televisor. Recuerden que este es su canal y que si quieren enviar cualquier cosita, cualquier saludito, pues, bienvenido sean. Recuerden que este es mi canal, tu canal. Así de fácil es. Muy bien. Un besito para nuestro canal. Sí, señora. Pues, bueno, saludos también para todas las personas que a esta hora, pues, hoy retornan, después de muchas semanas confinados en su casa. Hoy pueden reabrir nuevamente sus puertas o salen a laborar porque tienen el permiso de la Alcaldía Municipal. Pues, feliz retorno y que ojalá, con todas las medidas de protección para que nos cuidemos entre todos, pero que puedan volver a reactivarse. Sé que hay mucho comercio que hoy vuelve y se reactiva coquetamente y cumpliendo el horario. Sé que después de las dos de la tarde no se puede porque, pues, el toque de queda se sigue ejerciendo. Las labores con el toque de queda, pues, no varían. Y para los que tienen pico y cédula, recordarles que hoy los números son cero y uno, para que lo tengan en cuenta, Laurita. Ok, entonces hoy luna son cero y uno. Ahí está. Entonces, para que ustedes, pues... Y ahí está, para mañana, martes, martes, viernes, jueves y viernes. Muy bien. Entonces, ténganlo en cuenta. Hoy, cédulas terminadas en cero y uno. Y mañana, martes, Laura. Cuatro cédulas terminadas en cuatro y cinco. Para que se vaya preparando. Y, pues, bueno, si no tiene el pico y cédula actualizado, pues, le pueden tomar una fotico a la pantalla. Y ahí ya les queda para que lo tengan en sus archivos, en la galería. Tengan el pico y cédula y lo puedan revisar. ¿Cuál es el que me toca a mí? Y tú ahí lo pueden revisar. Tómele una foto a la pantalla, querido televidente. Y así, pues, ya tiene guardado ese pico y cédula para que sepa cuándo le corresponde. El día sábado le corresponde a la zona rural. Nuestros amigos campesinos y nuestros amigos de las veredas que pueden salir ese día. Entonces, para que sepan cuál le corresponde a usted entre semana. Y ahí fácil no nos acogemos a las reglas. No nos confundimos. Exacto. No nos confundimos y de pronto vamos al supermercado y no nos dejen entrar o algo así. Así es, Laura. Muy bien. Laurita, ¿ya compraste el alcohol? Ya, no. Eso ya. Eso fue lo principal, lo primero. Muy bien. Muy bien. ¿Y tapabocas? También. Ya compré el tapabocas. Bueno, pues, para los que no han conseguido el tapabocas, no tienen todavía el alcohol y no saben dónde conseguirlo, pues, hay un sitio interesante que queda en la calle 22 entre carreras segunda y tercera. ¿Tú te acuerdas dónde quedaba antiguamente la esquina llanera? Sí. Allá, por cerquita a la plaza de Mercado, a la central de Abacios. Por allá. Antiguamente quedaba la esquina llanera. Tomas desde la segunda como si fueras a la tercera, por la misma 22, y allí vas a encontrar este sitio donde nos están mostrando todo este montón de gel antibacterial, alcohol, todos estos atomizadores. Entonces, para que, pues, nos podamos desinfectar las manos, alcohol de excelente calidad, en botella, botellita en spray, te venden el tarrito pequeñito para que lo puedas cargar en el bolso o en el morral, pues, allí lo van a encontrar. Entonces, es súper fácil en el costado izquierdo de la calle. Ahí está. Es el único sitio que hay ahí en la 22 entre segunda y tercera. Entonces, es súper fácil para que podamos adquirirlo, tenerlo y a muy buen precio. Entonces, para que se den cuenta ya, pueden ustedes adquirir estos elementos que necesitamos a muy buen precio y de excelente calidad. Vaya, ya. Año. Súper fácil. ¿De pronto vas en domicilio? Dime. ¿De pronto vas en domicilio? Bueno, vamos a averiguar si hacen domicilio. No pregunté si hacían domicilio, pero en este punto de la ciudad seguramente de pronto sí tengan el permiso. Yo sé que sí, de pronto hacen el servicio a domicilio. Entonces, cuando lo tengamos, te voy a dar números telefónicos para que llamen y lo pidan. Así no se tienen que mover para nada de su lugar. ¿Te parece? Para nada de nuevo. Excelente. Sí, súper. Me parece excelente. Muy bien. Y además, ¿qué dices tú? Que está a muy buen precio. Sí. ¿Qué esperan? Eso. Y yo sé que picando el ojo se dan descuento. Muy bien, Laurita. Ahí está, entonces. Sí. Mira, sé que este era de un comerciante que antes vendía cosas de acero. Accesorios y este tipo de joyería en acero. Muy reconocido. Es un paisa reconocido. Todo el mundo lo conoce como Popeye. Lo conocen a él como Popeye. Este paisa emprendedor se reactivó con otras cosas. Dejó el tema de la joyería y el acero a un ladito y dijo, vamos a vender lo que se está vendiendo en este momento y lo que se está necesitando en este momento. Entonces, la creatividad está en acomodarnos o reactivarnos con respecto a la necesidad de la gente. Entonces, si lo que se está vendiendo ahorita son tapabocas, gel antibacterial, pues él dijo, vamos a movernos por ese lado. No se vara, no se vara. El paisa, de hecho, de por sí es muy recursivo y no se frena por nada. No, y es que el colombiano, el colombiano no, no, no se queda atrás, o sea, el colombiano no se vara por nada. Exacto. Muy bien. Cualquier cosita se defiende. Muy bien. ¿Dático para cerrarla ahorita? Y es que yo ahorita les hablaba de la mascarilla y la cáscara no botarla, la cáscara de la zanahoria es muy buena y tiene un beneficio, es muy bueno porque fortalece las encías y los dientes, a veces ayuda a evitar que tengamos caries o algo así y también ayuda a evitar el estreñimiento y el dolor de estómago. Entonces es muy buena esta cáscara, la cáscara de la zanahoria, entonces pues tú la vas a botar, es preferible que la tengas porque es muy buen, tiene muy buenos beneficios para todo esto. Y pues aunque sea difícil de creer, esto es verdad porque la zanahoria, la cáscara de la zanahoria tiene un 25% más de falcarinol que es una sustancia que nos ayuda a evitar el desarrollo de tumores malignos. Ajá, y uno botando la cáscara, imagínate. Y uno botando la cáscara, ven ahí, sin saber. Además he escuchado yo por ahí, a las chicas, les he escuchado a las chicas que con el juguito de naranja, al colar la naranja, cuando licuan la naranja y la pones en un colador, queda como unos grumitos. Esos grumitos y el juguito de la naranja lo utilizan para broncearse, un bronceador natural. Porque deja un colorcito, un colorcito caramela, caramelito bonito en la piel, dejan esa piel canelita. Entonces sé que la naranja también, la zanahoria ayuda a que, a que pues de ese tonito que a ellas tanto les gusta. Ah, ok, mira, entonces haces tú la mascarilla. Y aparte de que haces la mascarilla, te sirve para otra cosa, te sirve para ayudar a fortalecer nuestros dientes, nuestras encías, bueno, ayuda a muchas cosas, tiene muy buenos beneficios. La naturaleza, la naturaleza está muy bien hecha y viene completica con todo. Atentos y atentas porque les tengo tarea a nuestros televidentes del canal Visión Dorada, porque el próximo fin de semana, es decir, yo creo que para el próximo lunes, pero durante toda esta semana van a participar enviándonos una foto donde se vea el televidente o la televidente, no importa si es mayor o menor de edad, donde aparezca el televisor viendo el programa Mañaneando. Escarcha, que tiene una serie de accesorios bien bonitos, tiene regalito para este mes de las madres. Entonces, pueden participar todos, pero el regalo se lo lleva mamá. El regalo está diseñado para una mujer, entonces pueden participar todos los de la casa, ¿cierto? Y, ¿cómo van a participar? En un sorteo, ¿qué hacemos? Entonces, ustedes lo que van a hacer es, se toman la foto y por WhatsApp al 311-662-30 nos van a enviar esa foto que se están tomando donde se vea el televisor, ¿cierto? Sobre todo donde aparezca el tema de Escarcha, ¿cierto? O donde esté, pues, en algún momento del programa Mañaneando, donde aparezca de pronto Laurita ahí en pantalla, o aparezca Yonales, o aparezca el logo de Escarcha y o de Distriogar. Estos dos nos van a estar entregando regalitos, tanto accesorios como nos podemos estar llevando un juego de sábanas bien bonitos. Yo sé que por estos días, como no hemos podido salir, un juego de sábanas, de esas sábanas que, Dios mío, están de tanto lave y ponga, lave y ponga, ya se nos van desgastando las sábanas en la casa. Entonces, yo sé que es un buen detallito para el hogar y para nuestras mamitas. Entonces, hay regalito de Escarcha con los accesorios para mamá. Y para el hogar, un buen regalito de Distriogar. Entonces, envíela fotico con los datos y seguramente va a poder participar y se van a poder llevar estos hermosos regalos que nos entregan. Bueno, realmente son tres quienes nos entregan, porque está Escarcha, está Distriogar y Domi Express, que es el que se encarga de llevar el domicilio, porque además se lo vamos a hacer llegar a la casa. No, super. Si ganas, el regalo se lo hacemos llegar a quien gane, a la casa. Entonces, nos tienen que regalar nombre, identificación y la dirección para poder hacerles llegar el regalo a la casa. Entonces, esperemos a ver quién queda dentro de ese sorteo, quién se lo lleva, hombre o mujer, y puede entregar un regalito a esa esposa o a esa mamá en su casa. Entonces, no se tienen que mover, no tienen que enviar la fotico y nada más. La foto, obviamente, acompañada de los datos personales. Ah, ok, entonces es la foto donde aparezca la llama, el magazine, donde aparezca Distriogar o Escarcha o tú, o aparezca yo. Hay algo que... En el canal. Una única regla, tiene que ser la foto al televisor únicamente, no se vale tomarle foto al computador o el pantallazo del celular, no. Tiene que quedar... Y, obviamente, si queda alguien ahí entre la fotico diciendo, eh, aquí estamos viendo el programa, pues mejor aún todavía. Entonces, regalito que tenemos que Escarcha... Claro, es bueno que se vea la persona viendo el programa en el televisor. Total, sería lo mejor. Sí, claro. Y no importa si está en pijama o si está súper arreglado o arreglada, no importa. No hay ningún problema. Entonces, envíen la fotico para que puedan participar y llevan detallitos accesorios de Escarcha. Se pueden estar llevando un jueguito de sabanas espectacular de Distriogar. Y el domicilio se lo lleva Domi Express. Ahí están, entonces, estas tres marcas y llévanos del regalito a la casa. Súper fácil para que lo tengan en cuenta y, obviamente, pues también puedan participar. Detallitos, detallitos que les entregamos aquí en nuestro magazine Mañana. ¡Qué bien! Bueno, yo tengo una pregunta. O sea, comienza desde hoy el sorteo, ¿sí? Sí. ¿Y cuándo termina? Termina el viernes porque el viernes termina mañaneando. Es de lunes. Toda esta semana tienen para que tomen la foto. Ah, ok. Toda la semana pueden enviar. Eso. Y entonces... Ah, vale, vale. Si quieres enviar varias fotos, no hay ningún problema. No hay ningún problema si quieres enviar una o muchas fotos, de pronto una de cada día. Así que hay oportunidades de ganar. El sorteo se hace el fin de semana y el día lunes estaremos conociendo quién se lleva el regalito. ¿Quiénes se llevan el regalito? ¿Te parece? Sí, me parece excelente. Y entre más fotos tengas, yo creo que tienes más oportunidades de ganar. Más chance, entonces envíen fotos. 311-662-30, el número de WhatsApp para que envíen la foto y así puedan ganarse premios. ¿Qué le entrega nuestro magazín? Mañaneando. Ahí está. ¿Llegamos al final, Laurita? Llegamos al final. Mañane nos vemos con nuevos temas, con nuevos temas interesantes. Y con, ¿por qué no? Una receta puede ser. ¿Sabes con qué vamos a cerrar? ¿Te parece si cerramos con esas frases de vida que nos entregan todas estas personas que están más entregadas a la palabra, a conocer un poquito más, que nos dan esos daticos de vida? ¿Te parecería bien? Sí, me parece. Bueno, pues, el pastor José Luis Morales nos entrega un datico bien interesante y con esa frase nos gustaría cerrar. No sin antes invitarles, Laurita, para que no se pierdan Alfa Noticias a las 6.30 de la tarde. Esa maratón de películas que tenemos para todos y todas, para que siempre estén pegaditos a nosotros. Recordarles que a través de www.canalvisiondorada.com.co también pueden seguir nuestra programación durante todo el día y toda la noche, si lo quieren. Y bueno, ver la remisión del programa luego de las 7 de la noche y así enterarse un poquito de todo lo que tenemos para ustedes. Excelente. Entonces, ahí quedan, no se pierdan la remisión y Alfa Noticias. Así es. Laurita, nos despedimos con estas frases de vida y desearles a todos que tengan un feliz y bonito día, que les sonrían a la vida, sin importar que llueva. La lluvia también son bendiciones que traen. Y bueno, nada, sonreír y tener cada día una mañana mucho mejor. 8 de la mañana, 30 minutos. Cerramos entonces con estas bonitas frases. Que tengan un feliz lunes. Y los que se reactivan con su comercio hoy, pues que también tengan una muy buena venta o una muy buena producción. Seamos que la pasen bien y que bueno, que todo lo que hagan, lo hagan con el corazón para que las cosas tengan excelentes y bonitos resultados. Sobre todo, que sean de la manera más positiva. Así que pues nada, desearles a todos que la pasen muy bien. Y que bueno, que sigan pegaditos a nuestro magazine. Sobre todo también a nuestro canal Visión Dorada. Si, bueno, si tienen de pronto alguna falla en la señal de televisión por cable del cabreo operador Alfa TV, pues en su fanpage, Alfa TV Dorada, ahí lo van a encontrar y encuentran los números telefónicos para que reporten algún daño si a bien lo tienen. O si quieren que de pronto pase el cobro, los muchachos y le cobren para que no tenga que salir de casa la factura del mes, no hay problema. Ellos pasan con todo gusto y cobran la factura. ¿Tenemos la frase ya? Listo. Con el pastor nos despedimos. Laurita, besos y nos reencontramos mañana. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a este espacio. Es triste, es lamentable, es doloroso como a través de los medios informativos Podemos darnos cuenta de personas que aprovechan para sus propios beneficios las dificultades que los demás viven. Mucha gente con hambre, mucha gente necesitada, pero ellos aprovechan esto para lucrarse en a sí mismo. Gobernantes, dirigentes y muchas personas que son capaces con corazones perversos de despojar al necesitado con tal de lucrarse en a sí mismos. Recuerdo lo que dice el libro de Dios, perverso es el corazón y engañoso, ¿quién lo conocerá? Por eso nos invita el mismo libro a guardar nuestro corazón. Cuando no hay temor de Dios, estamos expuestos a los más bajos instintos y a las más bajas pasiones. Guardemos nuestro corazón, llenémoslo de Dios, de tal manera que podamos hacer las cosas agradables delante de Dios y benéficas para nuestros semejantes. Un abrazo grande, bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!